Muy buenos días para todos. Gracias. Hoy tengo un día bastante movidito, de acá me tengo que ir a Montevideo, después a Maldonado, pero no quería dejar de estar y compartir con ustedes algunas palabras. Lo primero, felicitar a todo el equipo de Sembrando. Segundo, y para mí muy importante, agradecerle a todos los que voluntariamente prestan su conocimiento, su tiempo y su afecto. Tercero, el reconocimiento a las intendencias, a los municipios, que son los gobernantes más cercanos a su gente y entendieron, entienden de que los que emprenden, los que todos los días se levantan a trabajar y a empujar el carro, muchas veces necesitan más herramientas para ser más eficientes y más efectivos. La distancia en nuestro país es geográfica, pero no es solo geográfica. La bendición de la globalización, yo cuando veía manifestaciones anti-globalización no las entendía. Yo creo que el gran impulsor de igualdad, o uno de los grandes impulsores de igualdad de esta época, es la globalización. Que un chiquilín perseverano, si tiene buena conectividad, pueda estar vendiendo sus textos literarios a cualquier lugar del mundo, es una maravilla del mundo moderno y es lo que el Uruguay le puede hacer jugar en las grandes ligas, no solo a emprendedores dentro del país, sino afuera del país. Las distancias a veces son de contactos, las distancias a veces son de conocimiento, de oportunidades, de sembrar el espíritu emprendedor. Lo que Andrea decía recién del valle de la muerte, me imagino para ese emprendedor que una vez no le da, que dos veces no le da, que llegó una buena producción, que no puede vender y que dice yo voy a bajar los brazos. A ese emprendedor, como también citaba Andrea, que es genético, que está en el ADN, pero también el emprendedor por necesidad. Porque la pandemia nos demostró que mucha gente tuvo que rebuscar en su interior a ver cómo salía del paso. Había perdido el laburo, no tenía un horizonte de cuándo recuperarlo, juntó en su familia, dice acá tenemos que sacar adelante de la casa y se pusieron a emprender y muchos de ellos ahí capaz que descubrieron que tenían una habilidad. Las distancias a veces son legales, los porcentajes de MIPIMES en lo que hace a su número, en la participación económica y en el mercado laboral también. Y no quiero pasar un chivo, pero la ley de urgente consideración, la LUC, tiene específicamente artículos que hace al tema impositivo, el objetivo tributario de las pequeñas y medianas empresas. El gobierno durante la pandemia asistió fuertemente a las MIPIMES, asistió fuertemente a la economía, pero además a las MIPIMES que están por lo general en el borde de caer o poder dar el salto cualitativo. Tenemos distancias de ordenanzas, de reglamentos, por ejemplo, algunas tasas que emprendedores gastronómicos tienen que pagar en todos los departamentos, que todavía no pueden trasladar y una vez que pagaron de durazno vender en flores. Y yo sé que Lalo y otra gente está trabajando fuertemente en ese tema. Entonces, Sembrando no es solo un programa de presidencia que da cursos, es mucho más, es acompañar, es juntar, unir puntas, esa gente que siente que se desarrolla, se siente pleno ayudando. Hace pocos días me tocó decir un discurso en las Naciones Unidas y terminé con un concepto que obviamente no es de mi autoría, o por lo menos desconozco su autor, pero que realmente está comprobado que todos somos uno y que si nosotros damos tiempo al del costado, queremos que al del frente le vaya bien, impulsamos al que viene atrás nuestro, vamos a ser todos mejores como sociedad. Y de eso se trata también. La sociedad creciendo toda. Y creciendo toda muchas veces hay que hacer un esfuerzo mayor para los que están más atrás. A mí hay un concepto que hace muchos años me acompaña, y tengo una tacita que un grupo de gurises de una agrupación me regaló, ahí en mi oficina, que dice que no hay que dar un uruguayo por perdido. Y seis huertas y una peluquería o las que vendrán en las penitenciarías no van a cambiar la vida de todos los reclusos. Pero la vida se cambia de a uno. El impulso enviene por cada uno y eso contagia. El ejemplo negativo corre como reguero de pólvora. El ejemplo positivo es más difícil, siempre es más difícil. Hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Pero una vez que el ejemplo positivo se ancló, se afirmó, ese genera ondas expansivas a todo el resto. Y por eso mi presencia hoy es para reconocer, para agradecer, y también porque soy, qué palabra usaste Matías, tester, testeador. Yo soy un testeador de Sembrando, porque dulce leche de Salto y de San José comí, por lo menos. Alfajores de Noblía y de Flores, no sé si está Julia por acá, allá está Julia. Bombachas de Campo de Canelones, llaveros de Tiento de Tacuarembó, y podría seguir. Y bromas aparte, el uruguayo se caracteriza por muchas cosas positivas. Una de ellas es la dedicación y la calidad de lo que hace. Apelo a lo que conoce en el mundo. Que a veces vamos a una tienda conocida, en una calle conocida, el mundo dice, qué bueno, pero si en Florida hacen estos cuchillos. O en tal lado hacen estos cubiertos, o estos chalecos. Y Uruguay está, la lana, el trabajo de lana uruguaya. Lo que falta es salir al mundo, lo que falta es dar herramientas. Y por eso creo que con Sembrando y tantas otras organizaciones en el sector privado es lo que se está haciendo. Cuando se está sembrando cultura emprendedora, pero también se está sembrando aquello que a veces parece estar tan cerca, pero el que está emprendiendo en su casa lo ve tan lejos y es un salto cualitativo que no le va a cambiar el negocio. Que no es solo un tema de negocio, es un tema de desarrollo personal. Es un tema de bienestar y es un tema de prosperidad para su familia. Muchísimas gracias.